hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más y pues el día de hoy andamos como siempre entregando despensas no me acuerdo a quién le dije yo o sea te cargaban una cola y yo les dije que se le había mojado la cola pero era la cola que es para amarrar el celo y no me acuerdo si fue a vos no te dije se me aguado la cola dijiste ayer fue no se me habló la cosa y yo no llevé y tenía mucho calor entonces me puse una bolsa y se y se se me reventó se me reventó la cola hay palabras que se malinterpretan va así como que baja el brazo ahora la seleni ha demostrado que es todoterreno y donde la mía donde la mía descargó bastante semen y que me gusta grabar a los que nos turnamos a veces decimos que grave persona y así nos turnamos a tres vídeos tienen que sacar uno va ahorita ya le estamos metiendo lo pesado para que miren que si aguanta la señorita si porque la señorita la señorita la señorona si porque donde Damián aguantó el cemento y andaba ahí pero así uno por uno uno por uno bueno pues entonces nuestro lugar de destino es acá en la casita de Doña Ana algo uy el árbol me quería agarrar uy un perro no son helados los que está haciendo no son helados los que están haciendo chuchitos mira Dami una bollita y donde la va a vender aquí o por ahí no, aquí ahhh a la de venas y a como van los chuchitos a tres y yo donde la enfoco Doña Ana para donde se va a hacer es que se mueve para un otro lugar desde aquí ahora está haciendo chuchitos ya hace como media una hora a puchica le abundó mira que chuchote y cuando es de la raza grande un chuchote de la raza grande porque le dicen chuchito sabe sabe es chuchito de cariño ahhh es un chucho y es un chucho donde está la cola ahí sabe yo me acuerdo que que hay una señora que no pudo decir pitbull y le dije y dijo como que si fuera un fresco pit fruit pit fruit le decía porque es decir que era un pitbull a veces se le traba la lengua puchica mirá Doña Ana a veces va a cambiar rapidito cambiando se anda ajajá como estaban los quehaceres miren trae el manse va fregado miren chica como ha estado Doña Ana puchica lo mismo voy a preguntar ya jajajaja ¿te conectaron? ya se conectaron como soy hermana jajajaja ay no como ha estado Doña Ana ya no nos respondió Doña Ana bien feliz mira que está Doña Ana si porque como ahorita pues ya no mucho me duele mis pies ya hasta encería puedo yo moverme y puedo hacer lo que yo quiero ah ¿no ha quedado bien el medicamento de si me ha caído bien y se tomó los y el los pepinos si el pepino es que me está caído bien que bueno Doña Ana conmigo se comunicó Lucy de México que hizo un envío de dinero para tres familias una familia pues ya se entregó que fue para Don Elder y aquí la segunda entrega que es para Doña Ana cuatrocientos sexales en lo que mi compañera Selene iba a entregar le vamos a dar ahí la oportunidad a mi compañera Selene para que pueda participar en el video también ¿verdad? no solo para cargar ella envió mil ochocientos entonces ya fue entregado setecientos sexales allá con Don Elder y ahorita pues vamos a a entregar cuatrocientos sexales en lo que va a entregar Selene y acá mire de parte de Lucy de México le envía esto Doña Ana sí, gracias ¿cómo estaba de despensa doña Ana? ya no tenía nada nada pues estaba haciendo sus chuchitos para comprar como en la tienda estaba comprando un huevo tres quetzales pues uno cincuenta cada huevo tres quetzales dos huevos sí tres quetzales está carito ya no vamos a comer huevo ya no y antes uno decía aunque sea huevito come uno con frijol y ahora ¿qué costaba antes un huevo o tres chocas? no no sé yo cuando desde que tengo memoria ya valía un quetzal sí es un quetzal bueno entonces acá mire Doña Ana tenemos lo que es un cartón de huevo gracias treinta huevos y por este lado tenemos lo que es este frijol cada bolsa es de dos libras acá hay dos libras cuatro seis y ocho libras de frijol también tenemos lo que es este sal mire para echarle los frijolitos aquí hay una y dos vos a Elena le tenés que ganar el equipo de sonido cabal ya me lo pongo a bailar y dalo ah no no porque y dale tiqui tiqui cabal no porque a ella le gusta la gasolina ya la bailé va fregada media noche si si esta fuerte va acá de fósforo aquí hay tres para contar su juego mire Doña Ana si gracias tenemos lo que es espagueti aquí hay una libra dos libras de espagueti y aquí viene de cabeza aceite aquí hay un litro de aceite la patrona conozco la patrona yo acá tenemos lo que es avena o moll aquí hay uno y incaparina si le gusta le gusta a ambos le gustan los atoles si me gusta cualquiera si cualquiera cuando yo cenno solo desayuno y almuerzo y entonces en la noche solo tomo mi atole y me duele ya no come tortillas ya no solo el atole si eso es muy rico bueno acá tenemos lo que es papel para el bumper dijo para el bumper delantero trasero para los dos cuando uno va al baño de mujer lleva papel y al de hombre no cuando uno va al baño de mujer lleva papel o sea que cuando va al baño de los hombres no lleva una de mujer va al baño y lleva papel no sabe para cual de las dos cosas pero un hombre lleva papel uno ya sabe la chile no lleva porque la hace igual que nosotros para ya no imagino bueno una caja de compres mire doña si le gustan los compres doña me gustan delicioso zomba ahí le trajimos sus cereales si gracias de otra vez que lo disfrute si gracias y ahí está complemento y acá está un litro de leche y lo bueno que doña Ana tiene refri voy a agarrar un poquito y lo guarda no muchos días pero bien para unos tres días tarda si no mucho tiempo porque también se arruina hasta se infla ajá es cierto acá tenemos lo que es sardina mire muy delicioso acá se lo voy a colocar ajá ya está le quiere ganar al equipo tiene que ver una olla y vaya yo luciéndome vamos vamos me vean vamos acá tenemos lo que es este un bote de frijoles colorados con chorizos y tocino con la música me dan ganas de bailar acá tenemos lo que es media libra de consomé café mire doña Ana para quitarse el sueño mire usted díganle yo no tengo sueño para quitar ese sueño si a algunos les quita el sueño a mi me da sueño a otros que les da sueño a mi me lo quito hasta miren un bote sin azúcar me queda el fondo a mi nadie me quita el sueño a mi nadie ese muchacho se duerme por eso nadie le quita el sueño porque siempre se duerme no me duele no me duele no me duele no me duele a tener morado tocó el espíritu ahí está pero saber que es pitir es pitir arroz arroz blanco blanco aquí hay uno dos tres cuatro sabes que es pitir y cinco ahora se mostraba la lengua ¿será? no me no creo azúcar la morena eso que hay una dos y tres y por último tenemos lo que es salsas rancheras regias que hay una dos tres y cuatro para los huevos huevos rancheros así es bueno que tengan que decir acá doña Ana Lucy de México Lucy de México pues yo estoy agradecida por lo que por los bibles que me han mandado y que Dios lo vendía a Lucy de México bueno pues mucha división decía la canción soy aquella niña de la escuela a que no te gustaba me recuerda como diciendo hoy ya estoy más guapa se gastaron cuatrocientos exhalos hacerlo más parladito porque si no es que yo me di cuenta que a los suscriptores les gusta sumar y si no se mira bien si puede decir que porque no si ahí si lo vamos a otro enfoque pues muchísimas gracias a Lucy de México por la confianza en Mr. Charlie aquí pues hicimos la segunda entrega y falta otra entrega más que en los próximos videos se van a estar viendo muchísimas gracias y nos vemos en una próxima adiós doña Ana que lo disfrute doña Ana